Y esta bonita canción en Quechua, como tiene que ser y debe ser, con la quechuita nuestra lengua manderna, quechusa herrana, vamos Ramiro Quispe, gracias por las estrellas, una va a sonar más terrible, Bonnie Quispe Bosa, allá en Estados Unidos, Antonia de la Cruz Laura, saludos allá en Italia, vamos Rafael Puma, canta, 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 can Amamamata weyankitsu, amabita takuntankitsu Esitjumamayta weyari yanggi, ay wawayari nirmi wakangpa Taipaikomay, tarpaikomantahay, choluta tarpaikom Taipaikomantahay, tarpaikomantahay, ay yu yatachikutitimoma No hay nada, tabasillo eh Ay 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 Un abrazo muy inmenso Quiero aprovechar un saludo muy especial Que chuita, que chuita Quiero agradecer un saludito por favor Mira, adelante, adelante Que pase mamita linda De nuestra amiga Antonia Copitán Sánchez Hoy está de cumpleaños su mamita linda Teofila Sánchez Con cariño Feliz cumpleaños Claro que sí, para mamita preciosa Que está de cumpleaños Antonia Copitán De parte de Marcellina Copitán Sánchez Y de Antonia De todas las hermanas Siete clases, cabenlo guaita Ocho clases, mamarripa Bipa may pa huwawang karpis Adira may takubay sarang riki Ay 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 Shhh Ama mama matawi yan kitu Ama day na takuntang kitu Siete clases, mamarripa Bipa may pa huwawang karpis Eso sí Tarparkoman, tarparkoman, tarparkoman Takay wamrata, tarparkoman Tarparkurka, tarparkurka Adira may pa huwawang karpis Bipa may pa huwawang karpis Eso sí Le ha llevado a su hijo Esconderlo, a ver El carbacino, el carbacino Oye José Carrillo ¿Dónde lo llevaste a Miguelito? ¿Dónde lo llevaba a Danielito? Ajá No lo escondas Igual lo voy a encontrar Vamos Jerónimo Rivas En cora cora Tomando su agüita gota azul Aunishé, ya saben amigos, gota azul La agüita gota azul Vamos Ebi Gutiérrez Quispe Gracias por las estrellas Feliz cumpleaños Laurita Falcón González Tu tierra linda Yungar Claro que sí Carguaz Ancal Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes engañar Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes engañar ¡Eso! Eso dices, eso cuentas Sí, pero esa alguien es la verdad ¡Ótrele, ótrele! Carmen Trujillo, allá en Mendoza, Argentina ¡Vamos Javicho, Cochachín! ¡Saludos a él! ¡Celosita es! ¡Gilmer Vega Espinosa por Wánuco! ¡Vamos! ¡Eddie Gutiérrez Quispe! ¡Victoriano Abán Benítez! ¡Feliciano Guamán! ¡Ahora escúchalo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí, con cúchalo! ¡A quién te ha dicho que me quieras tú! ¡A quién te ha dicho que me ames tú! ¡A tu solito te buscaste y te robaste mi corazón! ¡Así soy yo! ¡Ladrón! ¡Y el ratero! ¡Oye, Edwin! ¡Por favor, atrapa a ese ladrón! ¡Que te está escapando! ¡Ya que me dice ladrón, ratero! ¡Ahorita luego cantaré! ¡Goyche, goyche! ¡Ladrón, ladrón, ladrón! ¡Me dicen que hay para una pa' juntar a ti! ¡Ladrón no tiene la culpa! ¡Que quieran de China a tiracaman caray! ¡Ladrón, ladrón! ¡Me dicen que una pa' guantazo a ti! ¡Ladrón no tiene la culpa! ¡Que quieran de China a tiracaman caray! ¡Eso! ¡Dale, dale, Laurita Falcón González! ¡A mi amigo José Carreño de la Cruz! ¡Hasta las últimas consecuencias! ¡Allá en San Juan de Nueva York! ¡Eso! ¡Con la puesta y el taco! ¡Con la puesta y el taco! ¡Con la puesta y el taco! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Que Jorgecito puede trabajar una semanita más para comprar otro San Juan de Nueva York! ¡Eso! ¡Vamos Claudio López Huamán! ¡De que ramos vos en Huancayo! ¡Clemente Poma! ¡Vamos Vanecita! ¡Písale aquí, casueño! ¡Tú misma eres! ¡Wow! ¡Voy! ¡No! ¡Lejito nomás, lejito nomás, por favor! ¡Salud, salud! La familia Falcón y la familia Carrillos de la Cruz La vida se ha hecho para gozar La plata se ha hecho para gozar La cerveza se ha hecho para tomar El hombre se ha hecho para gozar ¡Oye! La vida se ha hecho para bailar La cerveza se ha hecho para tomar La plata se ha hecho para gozar El hombre se ha hecho para gozar ¡Au Michel! Y la transmisión he hecho para compartir El hombre, el hombre ¿Para qué se ha hecho Falcón? A ver, dímelo, cuéntamelo ahorita ¡Ay, ay, ay! Para gozar, para bailar En el cumpleaños de Laura Falcón González Mi amigo José Carrillos de la Cruz Y sus hijos Danielito, Miguel, Mayrita Allá en San Juan de Lurigancho Lima, Perú ¡Vamos Lucho al paro! ¡Eso, terrible! ¡Que viva el santo y que beba Laura Falcón González ¡Salud! Con Chichita de Jora ¡Claro que sí! Directo de Caruaz a San Juan de Lurigancho Manda siquiera la fotito para ver ¡Eso! ¡Laureita, sí o no! ¡Eso, terrible! ¡Que viva el santo y que beba Laura Falcón González ¡Eso, terrible! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sí, puede amanecir! ¡Eso, sí! ¡Vamos los guanunqueños! ¡La familia Aquino! ¡La familia de la Cruz! ¡Vamos! ¡Ahí, Mari García, el crujillo, guamachoco, la libertad! ¡Ajau! ¡Eso! ¡A la naranja madura se los chupan la miel! ¡Al hombre mañoso se los bota por infiel! ¡A la naranja madura se los chupan la miel! ¡Al hombre mañoso se los bota por infiel! ¡Vale! ¡Por mentirosos, por infieles! ¡Claro que sí! ¡Susia Escalante! ¡Con cariño, con amor! ¡Lida López! ¡Ajau! ¡Oye! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Oye, terrible! ¡Pero que terrible es! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eh! ¡Así! 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 ¡Así que le da! ¡Así que le da! ¡Seque le da! ¡Vamos, Salvador! ¡Aquí está Haby! ¡Aquí está Haby! ¡Mueve ese culantro! ¡Mueve ese culantro! ¡Cuidado, cuidado! ¿Y quién te dijo que me quitas? ¿Y quién te dijo que me amaras? Tú solita me buscaste, me seguiste a la finca ¿Quién te dijo que me quedas? ¿Quién te dijo que me amaras? Tú solita me buscaste, me seguiste a la finca ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Eso es Chotomar! ¡Vamos, Félix, Gregorio, Ñeri! ¡Ay, Anica, trompito de Paco Marca! ¡Ajá! ¡Oye, sígueme! Chiquito, aponito, a ti solito te quiero ¡Fraquito, hermoso, solo contigo me voy a ir! ¡Ay, ña, ña! Chiquito, aponito, a ti solito te quiero ¡Fraquito, hermoso, solo contigo me casaré! ¡Solo contigo, amigo! José Carrillos de la Cruz de parte de mi amiga Laura Falcón González ¡Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz! ¡Braulio Rojas, Felipe, salud, salud! ¡Dos más y me voy a un millón! ¡Oye, vamos a ir! ¡Me voy acostumbrando! Hoy nos quedamos hasta las últimas en el cumpleaños de Laura Falcón González ¡A seguir, a seguir, a seguir! Y yo le veo a Terrible Desanimado Creo que vas a cantar a una chiquita también ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Dale, duro! ¡Goy, goy, goy! ¡Vamos, Rubén Tolentino Agüero en Cuari! ¡Vamos, Raúl Quispia Paz en Arequipa! ¡Oye! ¡Guencelau Flores! ¡Vamos, Mario López! ¡Vamos, animaros! ¡Ajá! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡No sé si te voy a mirar a ver que te sueñes! ¡Ya parece modelo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Eso! ¡A ver, sepa, si, sepa, si, sepa, si! ¡Vamos, Sebastián Rodríguez! ¡El único allá en Santa Rosa! ¡Ayunga! ¡Hay que mirar y compartir! ¡Sigue, sigue la jarana! ¡Terrible! ¡No es caribano! ¡Para tocar tan de balde! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que mirar y compartir! ¡Sigue, sigue la jarana! ¡Terrible! ¡No es caribano! ¡Para rascar tan de balde! ¡Vamos, rasca, rasca! ¡Y nos vamos por aquí, por aquí y por allá! ¡Por las rutas de Siguazancas! ¡Con los trancapuertas vamos! ¡Edwin Sáenz y Lilo! ¡Voy, voy, sí! ¡Oye, Edwin Sáenz y Lilo! ¡El Siguacito, el trancapuerto! ¡Y ese es mi amigo! ¡Y nos vamos a Guaraz! ¡Y hierro, ojo y silvestre! ¡Vamos, ahora, par con González! ¡Ese es Pechito, pues, Laura! ¡Muévete, muévete! ¡Salud, salud! ¡Felicidades, Laura Falcón! ¡Bravo! ¡Felicidades, Laurita Falcón González! ¡Con cariño, pues, oiga!